Estoy visitando los fraccionamientos y de antemano. No es un trabajo que yo esté haciendo de ahorita, ese trabajo se hizo en campaña. Se levantaron todas las peticiones, solicitudes del ciudadano. ¿Qué es lo que pide en mi caso el séptimo distrito en los fraccionamientos? Son fraccionamientos que todavía no están municipalizados, que no los tiene contemplado el municipio como tal. Entonces, en cada fraccionamiento están los liderazgos, que son los que se dan la tarea de venir con nosotros y aunado con el apoyo nuestro, estamos reuniéndonos con el presidente municipal, su equipo de trabajo, el presidente municipal, donde a ver por dónde vamos a empezar. Que de antemano en campaña nosotros hicimos una carpeta y de manera profesional donde se le fue entregada al presidente del Congreso. Porque todo el equipo de legisladores presentamos una bitácora al presidente municipal para que lo que pide el ciudadano en mi caso de los fraccionamientos, séptimo distrito, que quiere una cancha, que quiere una escuela, que quiere un costurero, que quiere un área verde de lectura, porque así consideran ellos. Entonces, todo eso se le pasó y se le tiene entregado al presidente municipal. Entonces, todo eso se le fue entregado al presidente municipal.